Los veteranos de la balona están de enhorabuena y es que la firma de Lorenzo Periáñez les ha facilitado la nueva equipación que van a estrenar este próximo domingo a las 11 de la mañana en el partido que jugarán frente a la Unión Deportiva Roteña en el Estadio Municipal correspondiente a la Liga de Veteranos de Andalucía. El equipo de veteranos de la balona se encuentra situado en la zona media de la clasificación y espera conseguir una victoria sobre la roteña que le permita situarse en una mejor posición de la tabla.